Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Su origen político y la cantidad de votos alcanzados son dos factores que influyen en la forma en que manejará la política nacional y extranjera, la eventual ganadora de la presidencia mexicana Claudia Sheinbaum. La ganancia y el gran margen alcanzado a lograr una diferencia del 30% en los votos hacen estimar que la heredera política de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, emprenderá una reforma estructural e impondrá la agenda prevista por su antecesor. El internacionalista Esteban Santos, catedrático de la Universidad de las Américas, dice que la crisis diplomática entre Ecuador y México pasará de ser un tema país a una profundización de la postura mexicana. La presidenta de la Asociación de Ecuatorianos en México, Anabella Mesa, opina que el impase ha calado ya entre los ciudadanos de a pie de ambos países. Recientemente afectó a los viajeros que se quedaron con sus boletos comprados de Aeroméxico, ya que las empresas decidieron suspender la ruta. El licenciado Augusto Tandazo habló del tema y los traemos a continuación. Escuchemos. O sea, ya, ya, la sinvergüencería llega no sé dónde. O sea, ¿quién es de México? Y por ahí hay más de una persona de Ecuador y de afuera que dicen que tienen que sentarse a dialogar. A ver, después de la patada de los testículos, ¿quién es de México? ¿Quieres que México se sienta a conversar? O sea, el tema no es tan sencillo en el campo internacional. En el campo internacional, a diferencia del campo local, quedan heridas muy fuertes. Y para que se restituya el ambiente de confianza, a veces pasan varios tiempos. Están metidos en un lío. Y vamos a ver qué pasa. Pero eso es lo que está trabajando. México no se va a quedar con esto. Porque además es un país que tiene exacerbado el nacionalismo. Al mexicano, el mexicano lamentan a México y arde Troya. Arde Troya. El mexicano es así. Debe ser un instinto que lo tiene por haber vivido tan cerca de Estados Unidos y haber sido tantas veces violentado por los Estados Unidos. Desde la famosa que tuvieron, donde les usurparon toda la parte sur de lo que es hoy Estados Unidos. Que era parte del territorio mexicano. Entonces ellos están siempre a la defensiva. Es el mexicano, yo los conozco. Están en México, en veces, con autoridades, con todo. Yo los conozco. Entonces México es México. Primero México y segundo México, tercero México. Y a México viene y le hacen lo que le hicieron. México no va a olvidar así nomás. Lo cual no quiere decir que yo quiero que hagan. Pero se toparon con un país que no va a soltar la presa fácilmente. Verá, para que me entiendan. Toda la gente del gobierno está cantando la canción. Yo no lo cargo, yo se lo cargo. Yo se lo cargo. Yo estoy que lo tomo. Eso está cantando. Y el que ordenó todo esto es tuyo. Entonces lo están dejando como el chivo expiatorio, el que tiene que responder sobre el tema. José de Lagas, que es el representante del Ecuador ante la ONU. Y se produjo un incidente en el consulado de Israel en Irán. Se produjo un incidente. Y el representante del Ecuador ante la ONU, que dicho sea de paso, escúchenme bien. No sabe IJ de derecho internacional. No sabe IJ, que me parece que ha tenido especialización en derecho laboral. Está ahí en la ONU. ¿Qué importa? ¿Qué carajo? El pasado 29 de mayo, la canciller Alicia Barsena negó que México busque un diálogo con Ecuador o que haya solicitado a un tercer país mediar ante la crisis diplomática que se desató en abril. La funcionaria aclaró que acudió a un tercer país, pero para que resguarde los bienes de los funcionarios diplomáticos que se quedaron en el edificio de la legación extranjera, ubicada en la avenida Naciones Unidas y 6 de diciembre. Barsena insistió en que el tema con Ecuador se ventila en la Corte Internacional y que su postura no cambiará mientras Ecuador no se disculpe públicamente, no entregue a Glass y no ofrezca la no repetición del caso. Por su parte, el gobierno de Novoa ha señalado que no acogerá los pedidos de su par mexicano. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición. Gracias.